Música Bueno, un importante anuncio se ha hecho hoy día la alcaldesa de Viña del Mar se va a iniciar muy pronto las obras de remodelación de la Avenida Perú este es un antiguo y anhelado proyecto de remodelación de nuestro borde costero hace algunos años atrás enfrentamos la remodelación de todo el sector de Salinas que son poco más de 8 hectáreas que se entregaron al uso público ahora le ha tocado el turno a la Avenida Perú a la tradicional Avenida Perú y el Paseo de los Héroes que con inversión cercana a los 1500 millones de pesos vamos a tener un sector totalmente remodelado se va a extender la ciclovía que viene desde Ocho Norte y desde el sector norte de la ciudad hasta llegar al Puente Libertad se va a dar mayor prestancia a los héroes navales que desde hace muchos años los colegios desfilan allí se va a ordenar el tema de los estacionamientos se va a cambiar el pavimento el alumbrado, el mobiliario urbano en fin, una serie de obras que tienden a colocar en valor uno de los principales atributos que tiene nuestra ciudad que es la histórica Avenida Perú no 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 Gracias por ver el video.